Se nos unen las miradas, puede ser que ahora salga bien Solo quedan tres caladas, luego habrá que desaparecer Fuera los sentimentales, los juegos artificiales, las canciones que escuchamos al revés Descifrando los mensajes dicen, somos inmortales Ya ves que no es verdad y este momento es lo único que existe Vengo más de lo que quieres Dos billetes para no volver Puedes entender que a veces tengo miedo y no quiero ceder Si han marchado los gigantes, ve y seame buen viaje Puede que no me vuelvas a ver Tus armas nucleares Si han quedado sin parches, ten cuidado Lo que llevas dentro puede que comience Lo he intentado de corazón, te he llamado hasta quedarme sin salida Tengo que cambiar de dirección Porque esto es solo una calle sin salida No me olvido de nuestra primera vez Guardo el tacto de tu piel en mis neuronas Y te pienso muchas veces sin control Y te pienso muchas veces sin control La calle sin salida La calle es su 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 salida ¡Gracias!